Amigos míos, hace tiempo mientras hacía una investigación para un video que ya le subí del canal de Nana India Vlogs, me encontré con un video muy particular y que me llamó demasiado la atención porque se quedó grabada esas imágenes de lo que miré yo en ese video. Bueno, he tratado de buscarlo, ya tengo como dos horas tratando de buscarlo y ya no está en el canal de Nana, más bien creo que ya lo borró y no, les voy a explicar por qué. En la encuesta que yo les dije, les pregunté si ustedes pensaban que Feroz sí había estado enamorado de Nana India. La otra pregunta que les hice es que si ustedes pensaban que Nana India era una víctima. Entonces, a la conclusión que yo llegué, amigos míos, y que fue gracias a ese video que lo tengo así vivo en mi mente y que desgraciadamente no lo grabé porque quise regresar y hacer un video especialmente de eso, de lo que miré. Pero amigos míos, ya no está, pero sí, para que se den una idea, sí, encontré algún material para que ustedes corroboren lo que yo les estoy diciendo de que Feroz estaba enfadado, ya estaba cansado, le aburría estar ante la cámara, le enfadaba bastante tener que colaborar en los videos de Nana y es precisamente en ese video, amigos, cuando ellos iban a un paseo, algo así como este en el carro, iban en el carro. Entonces, Nana le iba preguntando cosas a Feroz y Feroz le estaba contestando, o sea, con una despotez, un patán se portó en ese video y no entiendo por qué Nana ahora es que está cambiando la versión de lo que ya nos había dicho, de la víctima, ¿no? Ese video, amigos, le hubiese ayudado mucho a ella para enfrentar el caso del maltrato, porque eso fue exactamente lo que pasó ante la cámara, amigos míos. Ellos iban de paseo en el carro y Nana, como de costumbre, grabando, haciendo, digamos que chiste, porque se miraba claramente las preguntas que le iba haciendo a Feroz. Feroz le iba contestando a quemadiente. Ustedes me entienden así como, ay, así. Así. Entonces, en una de esas, Nana le dice, ¿qué es lo? What is wrong with you? And then, y entonces, Feroz le contesta, you. Así, amigos míos. Entonces, Nana, como que quiere llorar. Entonces, ahí termina la toma de ese video, ¿no? Ya después están allá muy contentos para la cámara, pero en ese proceso del viaje, se miró a Feroz a remedarla, o sea, burlándose de ella, y ella a punto de lágrimas, amigos, a punto de lágrimas, si no es que lloró frente a la cámara de la vergüenza que este hombre la hizo pasar. Y sucedió. No sé si alguno de ustedes se acuerda de ese video, donde ella le decía, pues, porque él estaba diciendo, bla, 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 bla. Y ella decía, sí, pero es que tú no quieres decir nada, es que tú no quieres hablar. Entonces, eso fue el, el, digamos que el enlace, ¿no? Que él, ella le pregunta, what's wrong with you? Y él le contesta, you. O sea, ella le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Y él dice, tú. O sea, lo que me pasa eres tú. Y ese, amigos míos, es el video que yo dije, voy a regresar porque necesito hacer un video específicamente en lo que pasó aquí, de cómo se portó este hombre con una mujer que le ha dado todo, ¿no? Le ha dado todo. Las, los carros, las motos, las comidas en restaurantes, los cafés, infinitos, el infinito número de cafés, de comidas. Esta mujer le dio todo y en los últimos meses ustedes irán viendo cómo estaba enfadado, ya estaba cansado de tener a Nana con esa cámara. Entonces, para mí, en mi opinión, este hombre nunca estuvo enamorado de ella, pero ya en los últimos meses no la soportaba y se miraba en los videos. Y ahora sí, los dejo con lo que vamos a hablar hoy día, que es los resultados de esa encuesta. Ahora sí, regresando al tema de la encuesta que les hice, yo hace unos días me llegaron los resultados. Me sorprendió, amigos, me sorprendió el número de personas que creen que Feroz sí estaba enamorado de Nana India Vlogs. Eso es lo que me sorprendió. Al final del video yo les voy a estar dando mi opinión y les voy a estar diciendo por qué creo yo que no, que Feroz nunca estuvo enamorado de Nana India, pero eso lo voy a dejar hasta el final. La otra opción era que si creíamos que Nana India era una víctima de Feroz, ¿no? Porque ella, para darle el vuelco a lo de el abandono de los hijos, ¿no? Porque se le vino a ella, el público se le vino encima por haber abandonado a sus hijos. Entonces, ella, para, digamos que desviar un poco la atención de ese tema, pues nos salió con lo de la, el maltrato, ¿no? Lo voy a decir así porque no puedo usar la otra palabra aquí en YouTube. Entonces, este es, perdón, uno de los, de las cosas que, pues, si vas a subir de ratings, este es un, una, una buena, un buen tema, ¿no? La salud mental y el maltrato. Entonces, eso es lo que yo pienso que lo, lo hizo para desviar la atención del tema principal que es que ella haya abandonado a sus hijos y que el público no se lo ha perdonado, el público no se le va a olvidar eso y ella va a seguir cambiando de temas y va a seguir tratando de desviar la realidad. ¿Qué es lo que es lo que va a venir en el futuro en ese canal para poder mantener las vistas? No se sorprendan que esta mujer regrese a la India. No me va a sorprender porque, pues, ya conocemos a Nana indiano y creo que también es predecible. Lo que ella es capaz de hacer por seguir subiendo contenido en esta plataforma. Entonces, en mi opinión, yo no la veo como víctima porque no era tan joven. Claro que sí era más joven que feroz. Y cuando hay una diferencia así de edades, sí puede haber un control de la persona mayor porque una persona joven, por definición, es más fácil de influenciar. Entonces, la persona mayor sí creo que tenga el poder de controlar al menor. Nana es menor que feroz. Entonces, sí pudo haber sido eso. El que es de una cultura machista, una cultura muy cerrada. El que es mayor que ella. El que él estaba en su país, en su idioma. El que él es de una religión también donde se le da preferencia al hombre. Imagínense ustedes. Aún si fueran de la misma edad, en esa religión se le da la preferencia al hombre. Pero, con todo eso, yo no pienso que Nana haya sido una víctima. Con el relato que nos dieron ellos como pareja, lo que hemos visto en su canal. Y con el relato del padre de Nana, que en realidad es el que más conoce a Nana. Ni siquiera la madre conoce tanto a su hija como la conoce el padre. Ya que fue durante la separación, Nana vivió con el padre. Entonces, parece que, pues, también, esa relación de padre e hija siempre es más unida, ¿no? Es muy especial. Entonces, sí creo que el que más conoce a su hija es su papá. Y de acuerdo a lo que el papá nos ha relatado, cómo era Nana antes de, durante su juventud, era, pues, muy independiente, también tenía mucha libertad y tenía los medios para hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces, a Nana no la podemos ver como víctima. El que a ella le ayude en su canal, actualmente, el de hacerse la víctima, pues, le está ayudando. Pero, en realidad, si vemos el historial y si vemos el contenido, no hay nada de víctima ahí. Porque ella ya conocía esa parte del mundo y ya conocía parte de esa religión. Ya conocía, o sea, tenía conocimiento de todo. Después que tuvo al primer hijo, ya debió haberse imaginado lo que iba a ser su vida y le hubiese sido más fácil no tener más hijos. Entonces, fue teniendo más hijos y las cosas se le fueron complicando. Fueron, fue, se le fueron cerrando las opciones, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que pasó, ¿no? Que no fue víctima, pero sí no tuvo muchas opciones. Cuando se le llega la oportunidad y empieza a haber opciones para ella, pues, ya sabemos cuáles fueron sus opciones. Entonces, no la puedo, yo no la puedo catalogar como una víctima. Lo siento mucho. Sí tengo, digamos que, un entendimiento de lo que una persona con depresión puede estar pasando. Sí, ahí sí puedo entender, ¿no? Todo lo que le pasó a ella fue causado por ella misma. Ella fue la víctima de sus circunstancias, pero esas circunstancias las propició ella misma. Ahora, con lo, el tema de que si pensamos, ustedes pensaron, la mayoría de ustedes pensaron que Feroz sí amó a Nana, que sí la quería. Y yo opino que no. Yo opino que no. Y les digo por qué, ¿no? Porque desde el principio, desde el principio, Feroz no vio con respeto a Nana. Desde el principio, Feroz no trató a Nana como una dama. ¿Por qué? Él permitió que una joven le mintiera a sus papás, se escondiera de sus papás, se escapara a otro lado del mundo para que fuera ella la que fuera a buscarlo. Un hombre que ama a una mujer y un hombre que es mayor que ella y un hombre que ya está casado. Así es que la culpa debería de ser peor. No, no hizo las cosas adecuadas a un hombre que de verdad ama a una mujer. ¿No? Especialmente sabiendo que Nana viene de una cultura diferente, que ella no va, le va a costar adaptarse a la religión y a las costumbres del país. Entonces, al permitirse él ser cómodo, o sea, estar cómodo, que sea ella la que venga, que sea ella la que tenga que aguantarse tener a la primera esposa. O sea, entre ellos es normal eso, ¿no? Tener una segunda esposa es normal, pero si él hubiera amado a Nana, hubiera entendido que eso no es algo que está aceptado en la cultura de la mujer que ama. Entonces, él tenía que haber arreglado, digamos, tener un lugar donde llevar a Nana que fuera su espacio, ¿no? Desde ahí, if you manage to give her a separate room, bedroom, a living room, a bathroom, and a kitchen with a separate entrance where she is not obliged to see others, that is her God-given right. Él nos mostró el amor por Nana, en mi opinión. También un hombre que ama a su esposa en el primer año de matrimonio se puede dar cuenta que esta mujer no es el calibre de esposa, o sea, no es, no tiene las características de lo que va a ser una esposa a la cual él va a respetar. porque desde el principio él se debió haberse dado cuenta. Entonces, él permitió muchísimas cosas que un hombre que ama a su esposa o a su mujer no debe de haber permitido. Solamente un ciego no se da cuenta que Nana emocionalmente no está preparada para tener hijos y cuidarlos. ¿No? Nosotros, yo regresé a ver algo de su contenido desde del principio y se puede, o sea, hay señales ahí de que no es normal muchas de las actitudes de Nana. Y sí puede ser posible que Nana nos esté mintiendo a todos nosotros y que nada más sea una actriz, una muy buena actriz, ¿no? Pero, ¿cuál es el papel que vas a jugar, ¿no? El trabajo, ¿no? Dejó que su esposa hiciera un trabajo que es muy difícil para una mujer que está casada y que tiene tres hijos, ¿no? porque porque él permitió que los niños estuvieran mal cuidados y habrá alguna de ustedes que venga a mi canal y me diga que esos niños estaban bien cuidados. No, señor, esos niños no estaban bien cuidados, esos niños estaban mal, mal cuidados, mal alimentados, no tenían una rutina, esos niños, el mismo padre de Nana nos hizo entender que esos niños pues hacían lo suyo porque no había disciplina, porque no había una rutina, fue el mismo padre de Nana que dio a entender eso y fue Nana en un en vivo quien dijo que su papá no entendía que a los niños de ahora pues no los tienes que dejar ser, no les tienes que hacer caso, tienes que dejarlos, tienes que ignorar, eso fue lo que dijo Nana en un en vivo, entonces un hombre protege a su esposa, protege a la madre de sus hijos y este hombre no protegió a Nana, no protegió a la hija de un padre que va del otro lado del mundo a ayudar a su hija, ¿no? porque pues él no es lo suficientemente capaz de salir y aunque sea limpiar baños si es necesario, ¿no? no, el hombre vivió una comodidad que venía a espaldas de que Nana sufriera regaños, o sea, que sufriera ofensas, crítica, insultos, pero él muy cómodo, amigos míos, manejando un carro que le había comprado la esposa, el muy cómodo comiendo en los restaurantes digamos que de lujo de cashmere con un dinero que se ganaba la esposa con los insultos que le daba el público, manejando un carro, una moto, viviendo en una casa que no podían costarse, no podían costearse, si Nana no tenía ese canal de YouTube, ellos no podían costearse esa casa, sin embargo, él muy cómodo vivía en esa casa y nunca se le miró trabajar y ya sabemos que Nana salió a defenderlo a capa y espada, pero sabíamos que ese hombre no estaba trabajando y un hombre que ama a su esposa no la expone así, un hombre protege a su esposa, un hombre que ama a su mujer se preocupa por su salud, su salud física y su salud mental, un hombre que ama a su esposa no la humilla, delante de miles de personas, aunque desconocidas, ¿no? De todos modos, él humilló en varias ocasiones, avergonzó en varias ocasiones a su esposa y un hombre que ama a su esposa no hace eso, un hombre que ama a su esposa no permite que el padre que va desde México pues tenga que comprarle una lavadora porque ni siquiera una lavadora le ha podido comprar a ese esposo, entonces no, ese hombre nunca amó a Nana, ese hombre se miró comprometido porque ya, o sea, ¿qué iba a hacer si esta, esta muchacha se había ido lejísimo, se había dejado su familia, había dejado todo, él ya estaba ahí, ya había, digamos que, creado ese conflicto entre su primera esposa y sus hijas y ahora no le quedaba de otra más que seguir y seguir por esa vida que esta mujer le estaba dando. así es de que no pienso yo por lo que he visto que este hombre sea capaz de amar a una mujer, no supo amar a la primera y mucho menos ha dado inicios de ninguna manera de que ame a Nana. entonces esa es mi opinión, ¿no? Nana no la creo una víctima y tampoco creo que Feroz haya amado, tampoco creo que Feroz haya amado alguna vez a Nana India Box. Ese es mi comentario y esa es mi opinión. Aquí los veo para la próxima. Bye.